¿Qué es la cantera de la cantera? ¿Qué es la cantera de la cantera de la cantera? ¿Qué es la cantera de la cantera de la cantera? ¿Qué es la cantera de la cantera de la cantera? ¿Qué es la cantera de la cantera de la cantera? ¿Qué es la cantera de la cantera de la cantera? ¿Qué es la cantera de la cantera de la cantera de la cantera? ¿O hay que esperar? ¿Qué es la cantera de la cantera de la cantera? ¿Qué es la cantera de la cantera? ¿Qué es la cantera de la cantera de la cantera de la cantera? ¿Qué es la cantera de la cantera de la cantera? ¿Qué es la cantera de 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 en las alineaciones, el hecho de que juegue uno, juegue otro, pues el entrenador tiene que poner a los que piense que están mejor para conseguir el objetivo. Repito, Adidas, Veste, Arribas, Cholac o el que sea. Yo me lo encuentro y bueno, pues me parece que el entrenador es el primer interesado en que las cosas salgan lo mejor posible. Hablando de la subvención, estamos en directo, ¿es satisfeito? Entonces, en línea será yo todo lo que decimos. Sí, yo creo que, hombre, nosotros en la medida que esto es una aprobación de cuentas, yo creo que estamos hablando del resultado mejor de la historia del Deportivo, es un resultado necesario porque necesitamos pagar la deuda. El Deportivo no busca beneficio para repartir dividendos excepcionistas. El dividendo excepcionistas tiene que ser los resultados deportivos. Pero mientras no salgamos de la situación económica en la que estamos, necesitamos repetir esto muchas temporadas o al menos varias temporadas más. Y bueno, pues desde ese punto de vista, contento. Desde el punto de vista de la participación, pues yo creo que también yo diría que de las tres que he estado yo como presidente, pues es también la mejor. Aportaciones muy positivas por parte de algunos accionistas que han tomado la palabra. Accionistas que además también presentaron en otras ocasiones iniciativas importantes que hemos tenido en cuenta. Y además, y ahora viene la votación, que es en realidad lo que refleja la gente que ha tenido interés en venir o en delegar lo que piensa. ¿Y los horarios de Alfa? Sí, no, en que todo, únicamente de Riff y Rafa vivimos un tiro, Fernández, o sea, más mosqueado, más cabreado que otras veces. No, no, a lo mejor soy más así que las otras veces, pero bueno, no, tampoco. Hombre, no lo sé, tendré que verme, tampoco creo que me vaya a ver, yo tengo muchas cosas que hacer que volver a ver esta junta. Yo creo que más o menos está todo claro lo que se dijo y muchas veces hablas también desde el corazón. Hay temas, pues repito, societarios, hay temas deportivos, pero hay temas también relacionados con la galleguidad, hay temas relacionados con otro tipo de cosas, con el asesinato de Jimmy, con cierta incomprensión, no voy a decir maltrato, pero incomprensión del avance social que creo que indudablemente ha experimentado el deportivo y que a veces es normal, la gente nuestra no siente que se haya reconocido. Entonces, bueno, salen temas de muchos tipos y a veces, pues también no soy una persona, no soy un robot que nos estamos. Te quería preguntar si los horarios de los sábados a la una de la tarde tienen más compensación económica o te toca y te toca. No, no, no tienen compensación económica, los horarios son, pues, hombre, en los horarios es una cosa que no comenté antes, ¿no? Realmente hablas con los otros clubes, con los presidentes y todo el mundo se queja de sus horarios. O sea, aquí alguna intervención hablaba, bueno, somos los peores, los peores horarios, no sé qué. Bueno, el campo del Betis, que hemos estado este martes con su consejo de administración, pues ellos también se quejan, somos los que hemos jugado más viernes, llevamos no sé cuántos viernes, todo el mundo saca su estadística y se queja, ¿no? Yo creo que al final, pues, hay una parrilla, hay que repartirla, hay condicionantes, es decir, no es un sorteo puro, en el sentido de que hay una serie de equipos que están ya condicionados, fundamentalmente por participaciones en competiciones europeas, y, bueno, hay que ir tirando. Esto da muchas cosas, creo que se pueden mejorar los horarios, ya lo he dicho, es decir, creo que se pueden, y estoy seguro que la propia liga, la liga está para mejorar, ¿no? Está para, no tiene ninguna intención de jorobar a los equipos, para nada, todo lo contrario, pues seguro que se le darán vueltas. Este es un horario, pues, que se estrena este año y que, yo, con toda sinceridad, pues, a mí el del sábado a las 10 tampoco me gustaba nada, ni menos en abierto. Vamos a ver al final, que es cuando hay que hacer las evaluaciones, cómo funciona este horario, y se tomarán las decisiones. Y estoy seguro que en ese sentido, Tebas, y no solo Tebas, sino los clubes, pues, adoptarán la postura, pues, que consideren mejor y a lo mejor el año que viene pruebas con otra cosa y tienes que volver a cambiar, así es bien. Y una más. El fútbol afacionado Coruña rechazaba ayer la propuesta de colaboración del Deportivo, porque decían, bueno, me comentan que es muy a la baja con relación a otras. ¿Tienes algo que comentar sobre eso? Bueno, no conozco el contenido de esa reunión. Es cierto que el convenio se había terminado. Nosotros hemos hecho una propuesta de convenio, pues, yo diría que de evolución y de cambio. Sí es cierto que a lo mejor los importes fijos son menores, pero son menores por algo que se les explicó en su momento y que en aquel momento parecía que no tenía ninguna importancia, ¿no? Es que nosotros, por el hecho de ir a Arteixo, pues, hemos tenido que asumir unos gastos, pues, que tienen su importancia. Y yo dije, oye, esto saldrá de aquí. Y ese es el tema, esa es la realidad. Y creo que también, pues, se tenían algún tipo de quejas sobre, por lo que me ha llegado, que oficialmente no he tenido reunión todavía con ellos, sobre el tema de diferentes importes en primera o en segunda. Nosotros en primera y en segunda, pues, si no que se firme solo para primera. Nosotros en segunda, aquí se baja el salario todo el mundo. Yo no, porque no pago. Pero los jugadores, si esa pelea la tenemos con la plantilla, pues, la tenemos con todo. Igual que a nosotros nos bajan los ingresos de la tele, igual que nos bajan los de patrocinios. No es lo mismo lo que pagaban que hay estrella Galicia en primera que en segunda. Y nosotros, que no vamos a estar en segunda, porque además no vamos a estar, pero si un día estuviésemos, pues, tenemos que tratar de vigilar todos los gastos como los vigilamos ahora. Supongo que habrá un acuerdo, y si hay un acuerdo más adelante, bien, y si no, pues, habrá otras maneras de relacionarse con el fútbol con esto, que seguro que hay que seguir trabajando. Volviendo al tema de Aritano, y por ser concluyente, ¿es un ultimátum el partido con la Real Sociedad? ¿Se puede decir sí, no o tal no? No, no, en absoluto. Si fuese un ultimátum, yo no le digo, ya se lo diría, se lo habría dicho a él. No hay ningún ultimátum. El partido con la Real Sociedad es una oportunidad, sobre todo, de arrancar, de ganar, y de eso que hemos estado acariciando tantas veces en esta liga, pues, conseguirlo, además, conseguirlo aquí en nuestra casa. Y pase lo que pase, pues, seguir animados y empujando, repito, porque yo veo un grupo animado, estoy en contacto con ellos en los viajes, etc., y, bueno, yo creo que el Deportivo va a arrancar. No sé si, como a veces me dicen algunos, pues va a ser al revés que el año pasado, que fue una primera vuelta muy buena y la segunda mala, y ahora en la segunda, pues, vamos a pegar un petardazo y nos vamos a ir arriba y vamos a tener una muy buena segunda vuelta, pero, bueno, yo tengo confianza en el cuerpo técnico y en los jugadores y espero que el próximo año ganemos. Pero el primero en tomar la decisión, ¿qué sería? ¿Richard Barral o serías tú, en este caso? ¿Sigue teniendo el poder en esa parcela? Las decisiones siempre las adopta el Consejo de Administración. No, nosotros no nos podemos escudar en Richard, ni para contratar, ni para cesar. Al final no podemos escudir el bulto, o sea, nosotros somos el órgano de administración y hay ese tipo de decisiones, si otra cosa es, pues, que la Dirección Deportiva haga propuestas, pues, como las hace siempre, las recomendaciones, qué es lo que tiene que hacer, como hizo también a la hora de contratarlo, ¿no? O sea, puede presentar una terna, puede dar sus opiniones, puede poner un orden a las cosas, pero al final la decisión, pues, la tomaremos en el Consejo. Entiendo que el caso arriba se queda en el vestuario y no se va a abrir expediente, ni se le ha trasladado al presidente nada de este asunto, como ha pasado, por ejemplo, el año pasado, que sí se abrieron varios expedientes. Los expedientes normalmente los inicia, en ese caso los tiene que iniciar el cuerpo técnico. Exacto. Desde luego, mi cuerpo técnico no ha iniciado ningún expediente, ni este ni ninguno, es decir, pues, es una manera de trabajar distinta este cuerpo técnico del cuerpo técnico anterior y no ha propuesto en ningún momento, pues, ningún expediente. Y es más, incluso no ha mostrado demasiado interés en todo el código disciplinario que teníamos el año pasado, con baremos, sanciones, etcétera. Y, bueno, pues, entiendo que él y su cuerpo técnico, repito, pues, entienden que son capaces de gestionar ese tipo de cosas sin hacer ese tipo de propuestas. El código disciplinario, digamos, existe y se puede acudir a él para preparar algún tipo de expediente, pero la verdad es que a mí ni la dirección deportiva ni el cuerpo técnico me ha pedido nada, igual que otras cosas que me enteré por prensa, que si Cholac, que llevaba gotas, que no llevaba gotas. Entonces, sinceramente, Cholac no jugó, lo vi, hola, hola, adiós, adiós. Yo, desde luego, no sabía para nada que hubiese ningún problema en ese sentido, ni nadie me lo ha trasladado como un problema. Y hay una más. Albert Gil el otro día montó en cólera cuando vio las declaraciones de pinche en el deporte, pide castigo para él, tú no les das gravedad. ¿De esta manera cómo queda Albert Gil entonces? Gil, ya os he dicho que esa fue una propuesta de la dirección deportiva. Repito, aquí hay diferentes profesionales que trabajan con el equipo. Yo he hecho una reflexión más como presidente, incluso como aficionado. Bueno, ves las declaraciones, pues yo tampoco vi que tuviesen tal gravedad, pero en cualquier caso, si las personas que trabajan directamente en el área deportiva, director de fútbol base, director deportivo, entienden que eso es algo, repito, para sumar. No es un castigo para no contar, sino para sumar, para corregir, pero sumando y, desde luego, perdonando. Él mismo lo ha pedido y nosotros, por supuesto, también. Pinche es un activo importantísimo, un chaval majísimo, y seguramente Pecó también, pues, de tu, nada más. Yo creo que no hay que darle, no tiene más recorrido el tema. Pinche, por lo menos para mí, con toda sinceridad, no tiene más recorrido. Gracias. Bueno.